Bueno amigos, ¿recuerdan esta bella abejita que bordamos anteriormente? Bueno, pues hoy les quiero compartir esta gran sorpresa que me han dado. La verdad es que no la pude presentar ya cuando la terminé. ¿Por qué? Porque cuando llegué a casa ya no estaba. Ya se la habían llevado. Y la verdad sí me enojé muchísimo, pero la verdad es que me dijeron que lo vieran por el lado amable. Y que era una sorpresa que me tenían. Y bueno, apenas me la entregaron. Y quiero compartir esta alegría y esta sorpresa con todos ustedes mis grandes amigos. Ya que siempre he contado con el apoyo de todos ustedes. Y la verdad me da una alegría de que tenemos otro cojín. Una almohadita. Un cojíncito o una almohadita. De esta bella abejita. Miren como quedó muy bonita. Miren. La verdad hasta el enojo se me quitó. Pero bueno. Aquí estamos mostrando las maravillosas cosas que podemos hacer con nuestros bordados. Y esta vez se trató de una bellísima almohadita de esta abejita ya terminada. Miren. La verdad quedó muy hermosa. Y bueno. Pues esas son las cosas que podemos hacer con nuestros bordados. Una vez más comparto la alegría y la emoción con todos ustedes mis grandes amigos. Espero que les guste. Y sepan que con nuestros bordados podemos hacer grandes cosas. Bueno yo soy. Como siempre me despido. Diciéndote gracias. Suscríbete. Cada vez somos más. Bordados mágicos lo hacemos todos. Todos somos bordados mágicos. Te invito cordialmente a que te suscribas al canal. Y explores el canal. Hay muchas imágenes bordadas. Muy bonitas. Y tal vez. Algún día puedas hacer alguna. Bueno amigos. Eso es todo lo que yo les quería compartir. Esta bella emoción. Esta bella alegría. Y bueno. Pues seguimos bordando. Para que el canal crezca más. Gracias. Humildemente te doy las gracias de corazón. Que me acompañes en cada video. Que invites a más personas a que se suscriban al canal. A que formemos. Esta gran familia. De amigos. Que somos todos. Bueno amigos. Eso es todo. Y gracias. De verdad te agradezco por ver este video. Nos vemos en los próximos videos. Estamos bordando. Cosas maravillosas. Vienen más cosas. No te lo pierdas el canal. Suscríbete para que estés al tanto de todos los videos. Que están maravillosos. Y muy geniales. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.